Top 5 Series de Terrorismo Número 5 Rubicon A través de un ritmo pausado y tranquilo, Rubicon va explorando los entresijos ocultos de la lucha antiterrorista de forma muy inteligente, indagando en las conspiraciones entre los altos cargos y reflexionando sobre los problemas geopolíticos que implican los conflictos entre países. La serie tuvo excelentes caracterizaciones de los personajes y guiones muy cuidados, pero su espesura en el avance de las tramas la llevaron a la cancelación, es por eso que está en el número 5. Número 4 A tu fin Es la serie israelí en la que se basó Homeland, aunque puede verse independientemente de haber visto la visión americana, ya que a partir de la segunda temporada, ambas series se adoptan tramas muy dispersas. En el caso de Atufin, son tres los soldados rescatados tras años de cautiverio, por lo que la narración se divide en tres historias paralelas, estudiando el daño psicológico y moral que provoca sobre las vidas de sus familias. Es menos estridente y sensacionalista, y explora mucho más la parte humana de la lucha antiterrorista. Número 3 The Americans Es una serie de drama de la guerra fría cerca de espías soviéticos de la KGB, entrenados infiltrados como ciudadanos estadounidenses. La trama se centra en una pareja de agentes encubiertos quienes han pasado los últimos años fingiendo ser una familia. La historia está ambientada en los años 80, una etapa de muchas tensiones entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y se basa en notas del libro de la gente de la KGB, Basile y Mitrogin, un reflejo de la guerra fría visto desde la percepción del enemigo. Una original propuesta que aporta los puntos de vista de los dos bandos que rivalizaron durante finales del siglo pasado, desarrollando un drama rico y repleto de engaño. Número 2 Homeland La serie estadounidense está protagonizada por Clarence Dant como Carrie Madison, un agente de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, que ha llegado a creer que un marino estadounidense que fue hecho prisionero de guerra de Al Qaeda, se convirtió en el enemigo y ahora representa un riesgo significativo para la seguridad nacional. De los creadores de 24 surgió Homeland, serie que propone una visión sobre el terrorismo desde la perspectiva del post-11S, indagando en los fallos de seguridad, los dobles agentes y la controversia sobre el atentado a la privacidad. Su primera temporada fue sobresaliente y significó un dilema moral de gran complejidad, profundizando en las causas del terrorismo islámico y señaló los errores tanto de occidente como de oriente en esta guerra. A partir de la segunda temporada la serie tomó un camino más simple y bajó muchos enteros. Número 1 24 Para mí es la mejor serie de terrorismo, desde su comienzo el 6 de noviembre del 2001 se transmitieron 192 capítulos a lo largo de 8 temporadas, y en la actualidad están en la novena temporada. El pilar central de la serie se encuentra en Jack Bauer, jefe de la Unidad contra el Terrorismo de Los Ángeles, que temporada tras temporada intenta proteger a las personas que más quieren al costo que sea necesario. Por hacerlo fácil de entender los obstáculos y muros giratorios o cambiantes por donde deberá pasar el pobre de Jack, hace de esta serie un campo minado de indescriptible entretenimiento, pues la acción que transcurre es en tiempo real. Es por eso que está en el top número 1.